¿Cuál es el mejor método para aprender inglés fácil y rápido y lo mejor de todo desde tu casa? Hola, ¿qué tal? Te saluda Ofelia. Bienvenido a mi canal. El mejor lugar para desarrollo personal y emprendimiento. Bien sabes que siempre me gusta escuchar tus sugerencias. Y últimamente he estado recibiendo muchas sugerencias acerca de información de dónde puedes tú aprender inglés de una manera fácil. Y lo mejor de todo, que sea gratis. Así que en este video no solo te voy a dar unos tips para que aprendas a hablar inglés completamente gratis, sino que también al final del video te voy a mostrar unas páginas en donde puedes aprender inglés porque dan cursos gratis. Así que si esta es información que te interesa, te invito a que te quedes viendo el video completo. Voy a empezar por decirte lo siguiente. Yo sé que aquí en mi canal siempre te digo la importancia que tiene el hablar dos idiomas. Específicamente hablar inglés. Porque la mayoría de oportunidades que yo presento aquí en mi canal son en inglés. Y yo sé, recibo muchos mensajes y muchos comentarios diciendo, pero, o sea, ¿por qué no muestras información en español? Como te lo digo cuando menciono alguno de estos sitios web para ganar dinero. Hoy día debes, escúchalo bien, debes hablar inglés. Todo ha avanzado. Antes yo sé, el hablar inglés era un lujo, era una opción. Pero hoy día debes hablar inglés. Te das cuenta en todas partes. La mayoría de trabajos o incluso si estás empezando un negocio tú mismo, te exige que hables inglés. Porque de una u otra manera vas a llegar en un tiempo en donde te vas a topar con alguien que posiblemente está interesado en tu negocio y habla inglés. ¿Y qué haces? ¿Tú no hablas inglés? ¿Vas a perder esa oportunidad? No, 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 no. Así que yo siempre te estoy aquí incentivando para que aprendas inglés. Y ojo, hoy día hay muchas maneras de aprender inglés completamente gratis. No necesitas pagar una clase, pagar una agencia, pagar un curso para que aprendas inglés. Obviamente, si ya te quieres tú certificar o si quieres aprender un inglés mucho más profesional, porque, qué sé yo, tu trabajo te lo exige o porque vas a empezar una carrera en donde realmente debes hablar un inglés perfecto, profesional, ahí sí vas a tener que pagar. Y bueno, entonces voy a contarte cómo fue que a mí también, a pesar de que estudié inglés porque soy secretaria y bilingüe, cuando llegué acá a este país, el inglés me atropelló. Y te voy a dar también unos consejos que puedes tú empezar a implementar hoy mismo desde tu casa para poder aprender inglés gratis y fácil. Pero tú sabes que en nuestros países, pues el inglés te lo dan así perfecto, ¿no? Que toda la gramática, que tienes que conjugar bien las oraciones y que tienes que hacer el esfuerzo por hacer una buena pronunciación para que la gente te entienda y qué sé yo, qué más cosas. Cuando yo vine acá me di cuenta que era completamente todo lo contrario. Yo traía el inglés de mi país. Y sí, yo estudié tres años inglés y me gustaba. Pero al venir aquí me di cuenta que aquí se habla de una manera completamente diferente. Aquí hay muchos ademanes, hacen muchos shortcuts, como le dicen. Realmente me di cuenta que yo iba a aplicar el inglés que había aprendido obviamente si trabajaba en una oficina. Si estás trabajando tú para una corporación, claro que tienes que saber la gramática del inglés muy bien. Tienes que conjugar bien una carta si vas a enviarla a un ejecutivo, obviamente. Si te topas con que tienes que hacer varias cosas de trabajo, que si tienes que trabajar en construcción, que si tienes que trabajar limpiando casas, que si tienes que cuidar niños, etcétera, todas las opciones de trabajo que hay acá, te va a tocar hablar inglés. Pero me di cuenta también que no necesitaba hablar un inglés perfecto. O mi pronunciación no debía de ser perfecta. Aquí lo que importa hoy día es lo siguiente, que te des a entender y que te entiendan. Entonces, no te preocupes de tu pronunciación, que si es perfecta o que si tienes un acento. Óyeme, eso del acento, dime si no es cierto. Muchas personas se enfocan en eso, en que no se den cuenta de que eres hispano porque los hispanos hablan muy pateado el inglés y qué sé yo. No, quítate esas cosas. Esas cosas son mentales también. A mí me pasó. Yo trataba de pronunciar súper bien y de no tener un acento, pero te digo, hasta hoy día todavía tengo acento y ya no me importa porque me doy a entender y me entiendo. Entonces, lo que hice fue que a pesar de que ya había estudiado en mi país el inglés, me tocó meterme aquí a una escuela para mejorar mi inglés, para poder adaptarme a la manera en que aquí se habla el inglés. La ventaja es que aquí las escuelas, pues ya para adultos, son gratis. La mayoría de estados tienen las escuelas y son gratis. Entonces, me tocó aprender un poco, meterme. Y también ahora voy a darte los tips que a mí me sirvieron para mejorar mi inglés e incluso, y sé que te van a ayudar a ti para que estás buscando aprender inglés. Así que aquí van los tips. Lo que a mí me ayudó a agudizar mi oído y a aprender la manera como aquí hacen las pronunciaciones, como aquí hacen los shortcuts que te digo, fue, primero que nada, viendo películas en inglés, escuchando audios, música en inglés. Si quieres aprender inglés o cualquier otro idioma, por favor, pon todas tus películas, música, qué sé yo, las cosas que estás viendo en la computadora, ponlas en inglés. ¿Cómo quieres aprender un idioma si no lo estás viendo, si no lo estás escuchando, si no lo estás tratando de practicar todos los días? Entonces, empieza por ahí. Ay, si es que mis novelas son muy buenas y que qué sé yo, sí, pero las novelas no te van a ayudar a aprender inglés. Así que me vas cambiando una o dos novelas, porque sé que te vas viendo tres novelas a veces, yo sé, yo sé, por al menos una o dos horas de ver películas en inglés. También lo que me ayudó fue audiolibros. Obviamente, ¿no? Los audiolibros. La ventaja de los audiolibros es que tú puedes ir pausando o puedes ir atrasando o adelantando para escuchar mejor la pronunciación. Lo mismo, videos de YouTube. Ponte a ver videos de YouTube en inglés y de igual manera, lo le pausas, le adelantas, qué sé yo, y vas practicando poco a poco la manera de hablar inglés. Tienes que dedicar también un tiempo al día, un horario al día. Que no puedes una hora, no tienes tiempo. Ok, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Y así sucesivamente vas aumentando los minutos al día que vas a dedicar para aprender inglés. Otra cosa también que me ayudó fue leer libros. Me vas a decir, pero si yo lo que busco es aprender inglés y no sé, no sé, no sé cómo leerlos, léelos, empiece a leerlos, ¿sí? Si no sabes cómo se pronuncia una palabra, ¿sabes cuál es otro tip que te puedo dar y te va a servir muchísimo? Es Google, el traductor de Google. Yo sé que no es perfecto. Yo sé que me vas a tirar tomates, pero espérate. El traductor de Google tiene la opción también de un micrófono o de decírtelo así, ¿no? Una voz, entonces pones la palabra, te la traduce y le presionas a ese micrófono o ese ícono de voz que sale y te va a decir exactamente cómo pronunciarla. Incluso sale escrito cómo debes de pronunciar la palabra. Te digo, hoy día no tienes excusas para decirme que no sabes cómo aprender inglés, que no tienes dinero para aprender inglés. No necesitas dinero. Lo que necesitas realmente es las ganas de aprender y ponerte las pilas para aprenderlo y practicarlo todos los días. Puedes también utilizar estas flashcards que le llaman. Esto lo utilizan mucho con los niños cuando están yendo a la escuela. Estas tarjetitas que te van mostrando que si una figura te dice cómo se escribe, también te dice la pronunciación, todo eso sirve. Ponte también a traducir, ya sea letras de canciones, ya sea un párrafo, qué sé yo. Trata de empezar a traducir. Todas estas cosas, todos estos consejos que te estoy diciendo son fáciles de hacer, completamente gratis y están al alcance de tus manos. Así que por favor, no me sigas poniendo excusas. También sé que, como te dije al principio, si quieres aprender un inglés mucho más avanzado, hay lugares donde puedes aprender y de eso es exactamente de lo que te quiero hablar a continuación. Quieres de igual manera aprender inglés de una manera presencial, busca alrededor de donde tú vives, qué agencias, qué escuelas están ofreciendo estas clases de inglés o cursos de inglés, porque creo que van por etapas, creo, ¿no? Busca. Y también hay muchos que ofrecen ayuda financiera. Así que no te me quedes, como te digo, estancado de que no tienes las posibilidades de aprender. Hoy día todo mundo aprende lo que quiera en el internet. Así que esto no es excusa. Y bueno, te voy a mostrar ahora los recursos gratis que te dije que te iba a compartir. Son páginas web en donde tú puedes aprender inglés completamente gratis. Algunas páginas son de este gobierno de Estados Unidos y hay una página en especial que es muy conocida en donde puedes aprender completamente gratis, pero también hay una opción de pago si ya quieres, como te digo, avanzar un poquito más en tu inglés. Así que con eso dicho, te voy a mostrar las páginas de los recursos gratuitos. La primera página que te quiero mostrar es esta que se llama duolingo.com. Esta es una página bastante conocida y en esta parte de acá puedes ver los idiomas en la que puedes ver la página. Yo la tengo en español. Y la verdad es súper fácil de utilizar y es completamente gratis. Aunque también tiene una opción de pago de la cual ya te voy a hablar. Entonces vienes aquí, dice es la forma divertida, efectiva y gratis de aprender un idioma. Puedes crear tu cuenta o puedes ingresar a tu cuenta si ya tienes una cuenta. ¿Te das cuenta? Aquí te da las opciones de idiomas que tú puedes aprender si estás tú, obviamente, hablando español. Aquí te da un poquito más de descripción de lo que es en sí y cómo es que dan las lecciones. Aquí te explica por qué te va a encantar aprender con duolingo. Tienes aprendizaje personalizado, te mantiene motivado y es de una manera divertida. Esto es lo que se llama Duolingo Plus, que es la opción paga de la cual ya te voy a hablar en un momentito, pero quiero mostrarte un poquito más. Ellos tienen una aplicación tanto como Android como para Apple. Así que no hay excusa de que no vas a poder aprender porque lo puedes hacer también desde tu teléfono. Y aquí te da un poquito más de la información. Entonces, dice aprende un idioma, presionas aquí donde dice empezar, te trae esta página donde mira, te da las opciones de todos los idiomas que tú puedes empezar a aprender. Entonces, obviamente, te vas acá donde dice inglés, te trae a esta página en donde obviamente te dice de una vez, desde que entras, si eres principiante empieza en intro, en esta parte, si ya sabes algo del idioma, toma un examen corto, ¿no? Entonces, te lleva a que creas tu página y es súper, súper, súper fácil y vas a tener pues todo el progreso aquí guardado en tu cuenta. Quiero hablarte ahora de Duolingo Plus, que es la opción pago que te digo. Dice, alcanza rápido tus metas de aprendizaje con la aplicación educativa número uno en el mundo. Aquí está el plan. Mira, el plan básico que es gratis, únicamente te incluye el contenido de aprendizaje. Pero si pagas, mira, $6.99 dólares al mes, lo cual no se me hace nada, nada caro, pues tienes todas estas ventajas, ¿sí? Lo de la opción gratis, no hay ningún problema, pero sí te van a aparecer anuncios en el momento que estés aprendiendo el idioma o tomando alguno de las clases o los cursos, ¿no? Así que eso es lo que tienes que tomar en cuenta. Pero a mí se me hace una muy buena opción para empezar a aprender inglés esta página. La próxima página que te quiero mostrar se llama usalearns.org. Es una página del gobierno de Estados Unidos y también tiene cursos gratis. Me pareció súper, súper interesante. Aquí te da un poquito de la introducción. Te dice por qué la gente quiere aprender con esta página. Y básicamente es porque es divertido y es gratis. El nivel de inglés que ellos enseñan es tanto para principiantes como para personas intermedio. y también tienen bastantes actividades que te van a ayudar a ti a aprender el idioma. Te vienes acá donde dice cómo comenzar. Te da este video en donde te explica completamente cómo registrarte, cómo elegir un curso en inglés y cómo entrar a la próxima visita o clase. Así que mira este video y está en español. Y aquí donde dice cómo estudiar, también este video te va a explicar las páginas del menú, cómo pasar de una actividad a la siguiente, cómo leer tu puntaje y mucho más. Así que en este video te lo explica y está en español. Y la última página que te voy a mostrar es esta que se llama openenglishprograms.org. También no te preocupes, los enlaces los encuentras abajo en la descripción de este video. Y aquí esta página está en inglés, pero lo que quieres aprender es inglés. Entonces aquí te está diciendo los tipos de cursos que hay para el tipo de inglés que quieres aprender. Esto es un poquito más profesional. Y aquí tú escoges, este te dice aquí lo que obviamente no, el inglés que vas a aprender para, pero este de acá dice English for Business and Entrepreneurship. O sea, inglés para negocios y emprendimiento. Este me parece que sería genial si tú quieres empezar un negocio y te va prácticamente a dar todo lo que necesitas para que tú entiendas como que no solo el idioma, sino que también los términos que se utilizan en este campo. Y aquí hay varias opciones más. Te dice también obviamente cuándo es que empieza las descripciones. Ya empezó. Cuando empieza el curso. Cuando cierran las descripciones. Y cuándo es que se termina el curso. Aquí está. Así que aquí las tienes. Estas son las páginas donde puedes aprender inglés completamente gratis y fácil. Y bueno, esta es la información que tenía para ti hoy en este video. Espero como siempre te haya ayudado, te haya servido. Y si fue así, por favor déjamelo saber en los comentarios. Y también no olvides dejarme tus sugerencias. Si no te has suscrito al canal, este es un buen momento para que lo hagas. Pero pon atención. No basta con suscribirte únicamente. Prende esa campanita de todas las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos ni transmisiones en vivo que vaya a ser. Así que ya sabes. Gracias. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, no hay atajo, simplemente trabajo.